De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos viendo nuestros dones y hemos reconocido que los teníamos escondidos por ahí Bueno, vamos a ir viendo un poquito a poco, una cosa que cuando celebremos Pentecostés Podamos decir, bien, aquí estamos con el Señor Y yo tengo este don que quisiera tenerlo, Buña Verde, que se trata Y a lo mejor el Señor, pum, en alguna actividad que vas a tener, te lo va a regalar Y si te regala uno que, este no me gusta mucho, bueno, el Señor quiere por ahí Por ahí quiere que vaya haciendo ese don, ese regalo Tanto que tenemos ahí, sobre todo los confirmados, mmm, en la confirmación Vienen todos los dones a renovarse los que hemos recibido desde el bautismo Ahí está el Señor regalándonos y poquito a poco va haciendo su obra Para que tú lo lleves a los demás, recordémoslo siempre Y veamos que el Espíritu Santo me ayude a descubrir en esta palabra Cómo me puede ir ayudando para yo ser un mejor servidor de esos dones que Dios me ha regalado Y tenemos en 1 Corintios 12, 9 Ya están viendo de los dones del Espíritu Santo y hemos estado viendo varios versículos de lo que significa Y veamos que nos dice hoy día Por el mismo Espíritu tu Dios concede a unos el don de la fe A otro a hablar de parte de Dios A otro a distinguir entre el Espíritu falsos y verdaderos Palabra de Dios El mismo Espíritu concede a unos El don de la fe, de hablar de parte de Dios Y hoy día, hermanos queridos, nos toca el don de consejo Por eso este texto dice, ¿no es cierto? Concede a unos el don de la fe, a otros el don de parte de Dios De hablar de Él Y ahí viene el consejo Este don, hermanito, es para que Todo eso que el Señor me ha dado Que yo siento que el Espíritu Santo me puede guiar Cuando yo le pido, Señor, ayúdame Lléname de tu sabiduría Hay tantas personas, hermanito, que están desviados Que no saben por dónde ir Y andan pidiendo consejos a medio mundo Y por ahí le dicen, hay un evidente Mira, vamos a ver qué dice el tarot Vamos a ver el horosco del día Ahí vienen los consejos para los que tú puedes actuar Hermanito, pidámosle al Señor que nos ayude Que nos ilumine con su sabiduría Para que mis consejos a los demás Vayan siempre en el camino del Señor No en el camino del mundo No que lo que el mundo aconseja Tenemos que estar de acuerdo hoy para estar en onda No, tenemos que estar en la onda del Señor Para que este don de consejo Hoy día tan necesario El Señor nos llene de su sabiduría Para poder aconsejar siempre en el camino Y en el amor y la paz Que significa el Señor Ya viene Jesús Quiero verlo Voy corriendo y me subo a un árbol Porque chicos hoy Viene Jesús Quiero verlo Quiero conocer al gran Jesús Ya viene Jesús Quiero verlo Voy corriendo y me subo a un árbol Porque chicos hoy Viene Jesús Quiero verlo Quiero conocer al gran Jesús Soy recaudador de impuestos Y me siento bien Tengo muchos bienes Los romanos pagan bien Que este hombre sana Que es cojeta y más soy Y una gran copucha Y una gran copucha yo sentí Es sencillo Pero digno Tiene aire de Señor Y luce una gran seguridad Se detiene Me ha mirado Me ha mirado Y me dice Saqueo Baja pronto Es necesario que hoy Me hospede en tu casa Con amor Con amor Me ha mirado Y yo pudo Si yo sé Tan profundo Tan profundo Que me vi Tal como soy En mi soledad En mi soledad Cuando Jesús Yo volví a creer En ese Dios antiguo En ese Dios Que había olvidado Creo Creo Si yo creo Si yo creo Creo en el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Creo Si yo creo 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 en Jesús De Nazaret Creo en su amor Creo en Jesús Yo creo Yo creo en Dios Pero voy a dar Una gran fiesta Mi principal invitado Es Jesús Vamos todos Hay una gran fiesta Mi invitado Es Jesús Pero Saqueo Vamos a dar Una gran fiesta Su principal invitado Es Jesús Vamos todos Vamos todos Hay una gran fiesta El invitado El invitado Va a meterse a la casa de un pecador. Pero Jesús respondió. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este también es un hijo de Abraham. Yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ya se aleja, va a Jerusalén. Pero se queda dentro de mi corazón. Qué alegría ahora siento en mí. Y recuerdo con amor. Ya viene Jesús, quiero verlo. Voy corriendo y me subo a un árbol porque chico soy. Viene Jesús, quiero verlo. Quiero conocer al gran Jesús. Ya viene Jesús, quiero verlo. Y voy corriendo y me subo a un árbol porque chico soy. Hoy viene Jesús, quiero verlo. Quiero conocer al gran Jesús. Ya viene Jesús, quiero verlo. Voy corriendo y me subo a un árbol porque chico soy. Viene Jesús, quiero verlo. Quiero conocer al gran Jesús. Bien. Música E 나라믹. Y me subo a un árbol porque chico soy. Amén. Mucho.